Vamos a ver en ella un cambio lindo, de los cambios actuales, que se usan tanto. Vemos ahí imágenes del cabello de ella, un color castaño. Se había hecho un par de... ...con las opciones anteriores en distintas gamas. Es decir, cobrizo dorado, que después vamos a ir viendo imágenes de cómo vamos realizándolo. Y también realicé en forma vertical algunas iluminaciones entonadas dentro del tono base que decidí hacer precisamente para dar un poco más de luz y fundamentalmente para que se aprecie mucho más el movimiento. Vemos el trabajo en bacha después de lavándolo y quitando los restos de coloración. Vemos algunas imágenes del corte. Entonces decidí hacer este corte... ...que es de un cuadrado, que Zamburo no, como ya hemos contado en otro momento, con mucho furor. Bueno, vemos ahí imágenes de cómo se realiza el corte. El corte tiene que ser perfectamente geométrico para que caiga en una forma pareja y exactamente igual de los dos laterales. Eso es lo que le genera un movimiento y una simetría casi perfecta precisamente para cuando se peine o no se peine o se le huele el cabello. Siempre tenga parejos los laterales. Eso es siempre prioridad en este tipo de cortes, la perfección en la geometría. Bueno, y vemos ahí algunas imágenes de lo que es el preallinado final para poder apreciar ahí los tonos ya secos, porque a veces húmedo no podemos apreciar el tono. A veces sucede en el salón que terminamos de hacer un corte y se dice ¡Ay, me quedó muy oscuro! No es que quedó oscuro, es simplemente que a veces la cantidad de líquido hace que el tono se pueda apreciar en su esplendor. Vemos qué brillante que quedó ese cabello sobre la base del tono que tenía ella y, bueno, fundamentalmente también esas mechas localizadas, entonadas, en el tono deseado, base que elegí. Y, bueno, todo el movimiento que yo te decía que queda en este corte precisamente porque, claro, mantiene los largos enteros y genera un volumen bastante importante. Tiene una leve inclinación hacia la parte del mentón porque también se usa, pero no es muy acentuada. Se usa muchísimo, también mucho más acentuado, pero, bueno, en este caso decidí hacerlo más bien clásico porque a la señorita le gustan los estilos clásicos. Vemos ahí las mechas un poco más de cerca, como se ven en ese tono cobre oro y, bueno, el tono base que quedó precioso. Fíjate qué hermoso el antes y el después cómo cambió. Es cierto, es muy notable, muy evidente. Y dijiste algo ahí sobre el tema del color y de que el color se va acentuando o se va acentando con el paso de los días. ¿No queda siempre como salir de la peluquería? Y el color, mira, lo que yo te dije recién es esto, mira, que a veces vemos el color húmedo y nos pasa que algunas clientes decían me parece que me quedó oscuro, que tiene líquido todavía, tiene agua. Entonces al secarlo y hacerle la extracción de ese líquido, nos revela el color verdadero. Y es verdad lo que vos decías también, que a veces el color con los días se lava un poquito y logra quedar un poquito más clarito porque precisamente los pigmentos con el tiempo también se van lavando.